Hola amigos, última hora a Hexatlón México. Le damos comienzo a una nueva semana en Hexatlón México, apenas comenzando esta quinta temporada. El día de hoy, domingo 29 de agosto, veríamos la triste salida de Mario Orozco, participante del equipo de los Guardianes. Así que comentando un poco ese triste momento, esa situación que tuvo que atravesar el equipo rojo, comencemos a explicar un poco datos importantes de este capítulo, en el que podemos destacar que en esta ocasión, el equipo perdedor se trataría del equipo azul. Así que este equipo debería de elegir a uno de sus compañeros hombres para que compita contra los otros rojos, ya que como bien recordemos, el jueves los rojos perdieron la supervivencia. Así que de inmediato, uno de ellos, o sea de los hombres del equipo de los rojos, quedaría sentenciado para ir a duelo de eliminación. Pero como las dinámicas han cambiado un poco, ahora deberían de haber elegido un tercer hombre para que compita en esta eliminación. Así que los azules votan por uno de sus compañeros, para que vaya a duelo de eliminación. Así que casi todos los participantes votaron por Jonathan. Nueve votos contra Jonathan, para que vaya a competir contra el tercer hombre de ese duelo de eliminación. Así que primero se enfrentarían los dos rojos. En esta ocasión sería entre Mario y Alex. El derrotado deberá enfrentarse contra Jonathan, en una batalla de 5 vidas. Entre Jonathan y el que termine derrotado entre Mario y Alex, deberá competir contra Jonathan. Hay que recordar de que en cuanto a los rojos, ellos eligieron a Alex para que fuera a competir contra Mario. Debido a que él también tendría un bajo porcentaje en la tabla. Esto fue una decisión de todo el equipo, pero como apenas está empezando esta dinámica de elegir a uno de los participantes, hasta estos momentos todos seguían por el de menor porcentaje. Pero esta dinámica ya la hemos visto en otros reality shows, diferentes a Hexatron México. Y al principio todos empiezan igual, eligiendo al de menor porcentaje. Pero a través de que pasan los días, las cosas se empiezan a complicar bastante. Y en algunas ocasiones, los equipos eligen a participantes no por su bajo rendimiento, sino por su mal comportamiento en el equipo. Esperemos que en esta ocasión no sea el caso de Hexatron México. Ahora bien, en cuanto a esa decisión, vemos que Mario Orozco suelta muchas lágrimas de tristeza por tener que ir a ese duelo de eliminación. Él comenta que ha pasado por 6 cirugías y que está listo para dar todo de sí para competir en este duelo de eliminación. Pero es algo muy difícil, aquí lo vemos en su rostro, en el rostro de Mario. Así que el duelo entre estos dos, el ganador sería Alex. Y Mario deberá competir contra Jonathan. Entre estos dos, el ganador sería Jonathan, quedando eliminado Mario. Y de esta manera muy triste, termina la historia de este chico que duró muy poco tiempo en esta temporada de Hexatron México. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video y feliz día para todos.